Muestión de años son para ti Para estar de mi lado Cuando estás a mi lado Mi corazón salta de alegría Porque te amo Eres mi bebé Bebé de papá Muestra tristeza será una Muestra tristeza será una No puedo ser que estás triste Y a ti para mi Porque yo te amo No puedo ser que estás triste Y a ti para mi Ven y abrazarme Y a ti para mi Pero tú dices que yo no siento Los teos años son para ti Y a ti para mi Y a ti para mi Porque yo te amo Y a ti para mi 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 Y a ti para mi